Para YouTube también, y que nos comente Luis, Luis coméntanos cómo, cómo, desde cuándo estás acá y cómo va el proceso. Bueno, llegamos el día jueves por la tarde para hacer unos preparativos en cuanto a las inscripciones del evento, tener todos los registros listos, las bases de datos, los equipos de cómputo, el fotofinis, los tapetes, en fin, y toda la organización por parte de la federación, pues el día de ayer movido con los 2.20, los 10 juveniles y femeniles, y ahorita tenemos simultáneamente el 50 varonil y el 10 juvenil varonil, estamos dando un seguimiento, lo puedes ver aquí, en los parciales, al kilómetro 24, aquí nos han pasado en la punta, y vamos haciendo un análisis de quienes se han descalificado, están en la pista de manera simultánea los juveniles, y estamos también muy atentos, porque al ser selectivos seguramente algunos de ellos estarán representando a México en la Copa del Mundo de Chihuahua. Aquí nos decían que hay un mexicano que puede ser descalificado por sus antecedentes en la de 50. Bueno, eso se lo vamos a dejar a los jueces, no hagamos prejuicios, el atleta participó, los atletas están participando y tenemos 6 jueces con carnet internacional, tres de ellos son mexicanos, sin embargo la regla dice que cuando hay más de tres jueces por país, nada más cuenta una, una amonestación, y bueno, se han aplicado las reglas internacionales, y si los jueces deciden que alguien debe ser descalificado, pues esa es su labor, para eso están capacitados, nosotros no podemos juzgar eso, simplemente estar atentos a que nuestros mejores atletas tengan todos los apoyos para su preparación para la Copa del Mundo. Coméntanos del evento del día de ayer, estos 20 kilómetros de marcha, tanto en la varonil como en la femenil. Bueno, en el caso de la varonil, vimos al colombiano, una gran figura internacional, a Luis Fernando López, tener un duelo prácticamente todo el tiempo con nuestro mejor atleta, Eder Sánchez, faltando dos vueltas, el colombiano dio el jalón, se le despegó a Eder, y decidió el triunfo a su favor, el colombiano, la verdad es que el nivel del colombiano como el de Eder, pues son de carácter mundial, los demás cumpliendo en lo suyo, los mexicanos buscando, más que una marca, el boleto para Chihuahua, y bueno, fue una prueba estratégica donde todo el mundo buscó, más que la marca, el lugar para Chihuahua. Rosario Sánchez, una veteranaza, gana. Pues sí, aquí la edad parece no ser un factor, porque vimos también a Graciela Mendoza, que a sus 47 años participó, lamentablemente fue descalificada, sin embargo Rosario la vimos muy bien, se preparó para este evento, la vimos delgada, la vimos aplicándose, igual ella independientemente del tiempo fue y buscó el lugar, lo consiguió, y de todo lo esperado, las demás marchistas, Guadalupe Sánchez, Ester Sánchez Coyote, también Angélica Hernández, y la sorpresa fue Mónica Quigua, una chica que antes hacía 800 y 1500 de Michoacán, se pasó a la marcha y logró boleto para ir a Chihuahua también. Anoche tenemos esa duda, precisamente, ahí con Karina, si era de Michoacán o no está Mónica. Es de Michoacán, nada más que ahora representa al Estado de México. Ahora representa al Estado de México, muy bien. Y el día de hoy, ¿cómo va a terminar todo esto? Bueno, vamos a esperarlo ahorita, prácticamente desde que iniciamos a las 8 de la mañana, serán 5 horas de competencia para los cincuenteros, arrancaron 28 atletas, va a ser difícil que terminen más de 15, las condiciones del recorrido han sido muy difíciles, esta ciudad colonial bellísima, que nos ha recibido con su hospitalidad. Pues ha sido muy dura para los atletas, y la verdad es que, digo, aunque ha habido quejas porque ha sido dura, pero ha sido dura para todos. Muy bien. Y la verdad es que, bueno, el evento ha sido una fiesta y creo que estamos cumpliendo como federación. Se ve la gente contenta, la gente del lugar. Sí, los habitantes aquí de Dolores Hidalgo, la prensa, el comité organizador, los atletas y entrenadores, todo el mundo contento porque se les ha atendido como merecen. Y la verdad es que estamos aquí muy pendientes de la prueba, pero estamos mirando para allá, no a la cámara, porque estamos muy atentos a que lo que pase esté dentro de lo esperado. Gracias Luis. Nos vemos, hasta luego. Muy bien Luis. Ahí tienen a Luis.